Continuamos en este informe de el canal de aguas de la quebrada de Guadalupe de Tanques de la Lago Hoy, miércoles 9 de octubre de 24, vallenazos allá devorando esa pieza Ese perrito que la comunidad responsablemente echa a la quebrada Bueno, ahí el hombre como nos ve con la cámara entonces ya lo saca hacia un lado Que es lo lógico, ¿no? De mover los elementos hacia el carreteable Pero ustedes ya lo vieron que cuando no nos alcanza a ver, el hombre los echa acá, como ven ustedes aquí Al tanque y no hace absolutamente nada, es igual que acá Estapa esta rejilla y la pone los residuos a un lado del muro Ahí siguen los gallinazos consumiendo pues, consumiendo ese animal La gente irresponsablemente está echando constantemente animales muertos, mascotas A la vía pública, a los canales Y ahí ellos siguen dando un vestido Esta mañana, este 9 de octubre, con el saludo para la ingeniería sanitaria Solange y Murillo Baltán Si lo de Cirito de Inyoto, si lo de Cirito de Inyoto, si lo de Cirito de Inyoto Están devorando pues esa pieza Hoy, 9 de octubre de 24, con el saludo para todos los trabajadores y trabajadoras De la empresa de saneamiento ambiental SAAN y para Solange y Murillo Baltán La ingeniería sanitaria de la Universidad del Valle